Antes de los temas legislativos, los diputados también hablan de política. El PRIista Jorge Videgaray, ¿verdad?, pidió que se analicen los resultados que ha dado la dirigencia estatal a cargo de Santiago García López, la dirigencia estatal del PRI, antes de tomar decisiones sobre si permanece o no al frente de la misma. Para el diputado local, lo primordial es que los PRIistas de Guanajuato decidan el futuro de su partido mediante mecanismos institucionales, los que se encuentran en sus estatutos. Si no dijo, resultará inútil cualquier otra posición. Hay que recordar que se ha estado pidiendo, después de lo que se consideran resultados electorales desastrosos, la renuncia de Santiago García a la presidencia del PRI. Para Jorge Videgaray, las mesas de trabajo que deben hacerse deben estar marcadas por la reflexión, el análisis y la autocrítica. Será ese trabajo el que ayuda a determinar si Santiago García López debe irse o permanecer al frente del PRI. Escuchemos al diputado Jorge Videgaray hablando de su partido. Lo que veo es que una institución, como lo es un partido político, pues debe de hacer un trabajo de análisis, un trabajo de reflexión, un trabajo de autocrítica para buscar qué sigue, pero en equipo. De un partido no es ni una persona, ni un grupo pequeño. Tenemos que pensar que el PRI necesita hacer este trabajo de forma abierta y con el mayor número de pristas. ¿La estrategia de estas últimas elecciones, diputado, habrá fallado? Es lo que hay que analizar, es lo que hay que revisar, porque acuérdense que son 46 municipios con una gran diversidad de circunstancias en los diferentes lugares geográficos del Estado.